Música El pueblo de Uriquen Azteca ha llamado la atención Y aunque tiene tierra seca, trabaja de corazón Al tiempo de la conquista, su apariencia mejoró Consistente toda la vista, que todos ha pasado Música 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 Ahora vives que se deja, de la vista de un factor Consiste con muchas complejas, y un poco habla sin error De su parroquia lo bello, en el interior se encuentra Desde senda le pasa el sello, lo que la gente comenta Ahora en el tiempo presente, se soñaba que yo soy Darle una vista excelente, y no se le acorda Con chingos, con chingos, con chingos, tomar historia Con chingos, con chingos, con chingos, con chingos, tomar historia Con chingos, con chingos, con chingos, con chingos, tomar historia Con chingos, con chingos, con chingos, tomar historia Con chingos, con chingos, con chingos, con chingos, tomar historia Con chingos, con chingos, con chingos, tomar historia Con chingos, con chingos, tomar historia